Hablemos un poco, cambiando un poco de tema, acerca de lo que ya se viene, el fenómeno del niño. Ustedes como bancada han tratado este tema. ¿Qué solución le podemos dar a los ciudadanos que esperan respuesta de esto? Bueno, hay que mencionar que en relación al fenómeno del niño, esto es una facultad exclusiva de la Secretaría de Riesgos, que forma parte del Ejecutivo. Obviamente, para darle las herramientas al Ejecutivo, sí requiere de un apoyo legislativo. ¿Por qué? Porque la Ley de Gestión de Riesgos actual es una ley que se encuentra muy desactualizada. Se encuentra, precisamente, ya para segundo debate, una reforma a la Ley de Gestión de Riesgos que busca liberar ciertos recursos, capacidad real de ejecución para el presidente, que sea quien sea, pueda llevar esos recursos a atender la emergencia de manera preventiva, en la emergencia per se, y también en la pos de emergencia, con los créditos que requieran los agricultores que pierdan sus cultivos o las personas que pierdan su casa o sus bienes en general. Recordemos que existen aproximadamente dos millones de ecuatorianos que se encuentran en riesgo su vida o su patrimonio por el fenómeno del niño. Esa ley, esa que se encuentra en trámite, será tramitada de manera urgente e inmediata.